ingredientes un calabacín dos zanahorias una cebolla el blanco de un puerro un tomate maduro un pimiento rojo una ramita de apio un navícol o nabo blanco una ramita de hierbabuena o menta dos ajos tiernos 300 gramos de pollo yo voy a utilizar contramuslo de pollo aceite de oliva sal y pimienta vamos al lío salpimentamos el pollo en una cacerola o ya añadimos un buen chorro de aceite de oliva añadimos el pollo sin cortar vamos a ir dorándolo mientras preparamos las verduras las cacolid y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Añadimos la cebolla y a fuego bajo vamos cocinando. Añadimos el pimiento rojo y el tomate. Seguimos cocinando a fuego lento. Como veis, ya todo el fondo se ha soltado. Añadimos el pollo troceado. El nabo con el apio. El puerro. La zanahoria. El calabací. Mezclamos un poco. Cubrimos con agua. Añadimos sal. Tapamos y cocinamos unos 20 minutos a fuego bajo. Lleva 20 minutos cocinando. La verdura está todavía enterita. Echamos la hierbabuena y el ajo tierno. Tapamos y a fuego medio cocinamos 5 minutos. Ha pasado el tiempo. Y ya tenemos lista nuestra sopa de pollo. Vamos a emplatarlo. Huele tremendo. Fijaos que maravilla. Huele tremendo. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os animo a que preparéis la receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!